Hola, bienvenidos y bienvenidos a Somos Vivir Mejor, les saluda María del Maris Aguirre Sedeño y mi compañera Fabiola Fernández, gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor Y bueno, nos encontramos en un nuevo programa Fabiola y amigos televidentes para traerles información de calidad Queremos aprender cada día y mejorar esa calidad de vida de los suyos, de su familia y por supuesto de nosotras mismas Así es, y hoy nos encontramos desde la Escuela de Estudios Generales Y desde aquí vamos a conversar acerca de la libertad emocional Vamos a conocer de qué se trata vivir con libertad y cómo podremos lograrlo Así es, y por eso para ello, para conversar acerca de este tema Contamos con la presencia de Paola Castro González, que muy gentilmente nos acompaña Paola es administradora de empresas, motivadora e instructora también de desarrollo personal Y desde el año 2012 inició su propia compañía, Paola Castro Coaching, así se llama Coaching Coaching, y una empresa dedicada al crecimiento y al desarrollo del individuo Y Paola se ha desempeñado dando charlas y haciendo videos de motivación Bienvenida Bienvenida Muchas gracias a las dos Bueno, para entrar en tema, Paola ¿Las personas vivimos libremente, emocionalmente hablando? Normalmente no, normalmente estamos un poquitito dormidos Y no porque hemos escogido estar dormidos, es porque la sociedad, el mundo está hecho para que trabajemos En cosas que a veces no queremos trabajar, estemos todo el día en un corre-corre De un montón de asuntos importantes, urgentes, pero que no es algo que nosotros hemos escogido Entonces, ¿qué es lo que pasa en este corre-corre? No nos damos cuenta qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo Si lo que estoy haciendo es realmente lo que quiero hacer Entonces, eso es lo que le llamamos tener una conciencia dormida Me consumo en el corre-corre del día a día, me ocupo con un montón de cosas Pero realmente no estoy practicando esa libertad de escoger Entonces, somos seres altamente emocionales Y las emociones nos están llevando como las olas del mar para un lado y para otro Y no tenemos ese control de ellas Y tampoco sabemos cómo honrarlas, ¿verdad? Ahora bien, tal vez sea que no nos detenemos a esos pequeños detalles, ¿verdad? Un atardecer, siempre por ese corre-corre A veces ha pasado, ¿verdad? El trajín diario Que esos pequeños detalles hacen la pena y valen la pena por qué vivir, ¿verdad? Pero a veces nos ocupamos más por esos tres diarios ¿Ha pasado, Paola? Y usted lo ha visto tal vez en los cursos que ha dado de motivación Claro, es muy fácil distraerse De hecho, Facundo Cabral tenía un poema, tiene un poema que decía No estás deprimido, estás distraído, distraído de toda la belleza que nos rodea Es muy fácil, de hecho, antes de hacer esta entrevista vengo de un lugar donde he dado un taller Y mis sugerencias siempre son este estilo de vida de tener una conciencia despierta Es algo que tenemos que hacer todos los días Porque si yo no despierto mi conciencia todos los días Es fácil consumirse en lo que llamo ese corre-corre En esa carrerita del hámster que voy y voy todos los días dándole la vuelta a la rueda Pero no llego a ninguna parte Y entonces llegan los problemas, llegan las crisis, que es parte de nuestra experiencia humana Y nos sentimos abatidos, nos sentimos agotados porque las emociones son muy fuertes Entonces, el despertar de la conciencia, el despertarme, es decir, alto Y a veces es algo tan simple, tal vez no voy a resolver el problema que tengo en el momento Pero decir, mira, tengo la oportunidad de ver la mañana Tengo la oportunidad de abrir los ojos y una oportunidad más Tengo la oportunidad de estar vivo Algo tan simple como me levanté en una cama y tengo mis cobijas Es que rico, ese agradecimiento de las pequeñas cosas Empiezan a despertar algo en mí que normalmente está dormido Porque estamos en alto estrés todo el día En gran cantidad de estrés Paola, ¿qué es justamente eso? ¿Cómo podemos definir vivir libre? Vivir libremente, es una excelente pregunta La libertad lo define cada uno Es un tema muy subjetivo, es como la felicidad, la plenitud No sé, las pasiones, todos somos tan únicos Y parte de lo que amo, lo que hago Es porque yo le digo a la gente Yo no te voy a decir cómo vivir Yo no te voy a decir qué hacer Yo te puedo sugerir y preguntar Porque ¿qué es lo que pasa? Todos sabemos internamente qué es lo que queremos ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría que nos va a llevar a tener esa vida plena? Entonces, ¿cómo vivir libremente? Lo definimos cada uno Ahora hay parámetros, hay cosas que nos hacen sentir libre ¿Cómo me levanto en la mañana? Lo primero que pienso, ¿qué pienso? ¿Mira otro día más? Oh, gracias, otro día más Vivir libremente, decía Gandhi Y él hablaba más que todo de la felicidad Es que cuando lo que digo, lo que pienso y lo que hago Tiene coherencia Vivir en congruencia Si sueño una vida, preguntarme lo que estoy soñando Tiene congruencia con los actos que yo hago todos los días Con mis hábitos Cuando yo empiezo a tener esa congruencia Empiezo a alimentarme a autoestima Una persona con alta autoestima es una persona más calmada Es una persona que puede reaccionar ante las situaciones Con alta inteligencia emocional Y se empieza a ejercitar la libertad de escoger Lo que pasa es que a veces nos sentimos víctimas de nuestras circunstancias Y cuando somos víctimas del problema que pasó en la casa Víctimas del gobierno, de las finanzas del país Cuando yo soy víctima no tengo libertad Y creo que estoy a merced de lo que pasa Entonces creo que vivir libremente es una actitud y una emoción constante todos los días Que a veces se nos va a ir de las manos Pero no importa El tema es darse cuenta, mira en este momento no estoy practicando mi libertad Me puedo volver a levantar Y ese me levanto otra vez aunque me caigo Empieza a generar un músculo emocional fuerte Hasta el día que hay más días buenos que malos Y es que a veces cuesta liberarse también de esas ataduras Como usted mencionaba Las crisis económicas que están en el mundo Y en nuestro país que no es absento También eso nos permite pues estar siempre viviendo en zozobra Viviendo eso pero no disfrutar esa vida y esa libertad Tanto desempleo que también hay, Paola, ¿verdad? Muchísimo desempleo, los problemas financieros es un tema de todas las casas Las enfermedades por causa, a causa de todo este estrés que vivimos Porque no tenemos suficiente, porque nos sentimos en escasez El cuerpo se enferma Sí, claro, vivimos un montón de circunstancias que son difíciles Pero son exactamente lo que necesitamos para poder evolucionar Esas crisis, ese momento allá en sus casas que están viendo Eso que ustedes están viviendo es exactamente lo que necesitamos Para despertar y recobrar el poder Sí, tal vez vivimos en un gobierno que no es el más íntegro Pero yo estoy siendo íntegra en mi vida Decía Gandhi también Seamos el cambio que queramos ver en el mundo Lo que pasa es que nos enfocamos demasiado en lo que está mal Y no en lo que ya está bien Yo quisiera, porque tenemos que hacer una primera pausa Que lo dejemos ahí Y ustedes también quédense ahí para ya casi regresamos con Vivir Mejor Somos Vivir Mejor Y recuerde que usted puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias Por supuesto a nuestro número de teléfono y a nuestro correo electrónico A lo largo del programa en la pantalla va a aparecer el cintillo Donde usted puede hacer esa llamada telefónica Y esos comentarios que nos interesa para, por supuesto, crecer cada día Bueno, y hoy estamos conversando acerca de cómo ser libres en el aspecto emocional Y para eso hemos invitado a la motivadora e instructora en desarrollo personal, Paola Castro Y Paola, sería importante porque la habíamos interrumpido antes de ir a la pausa Y usted estaba tratando ese tema de que realmente qué podemos hacer nosotros en nuestro hogar Para ser realmente íntegros, para sacar esa energía de esas cosas negativas o esos problemas Sacar siempre más bien algo provechoso, pienso yo Me gustaría que usted aborde más sobre este tema Bueno, lo más importante que tenemos que hacer es renunciar a la idea De que tenemos que cambiar a los que están alrededor de nosotros Completamente renunciar a esa idea Porque cuando intentamos cambiar al otro, cambiar al gobierno, cambiar a mi mundo exterior Decía una autora que se llama Byron Katie Vamos a perder solamente el 100% de las veces Porque no podemos cambiar al mundo externo Entonces la idea es que primero me cambio a mí Mi mundo interno va a determinar lo que veo afuera Esa es la única diferencia entre una persona que da excusas y una persona que da resultados La que da resultados es la que se enfoca hacia adentro Y después las cosas afuera comienzan a cambiar Entonces el primer paso es ese Empecemos a enfocarnos hacia adentro Hay un poeta que se llama Rumi Él decía, ayer fui astuto y quise cambiar el mundo Hoy soy sabio y me cambio a mí mismo Empezar a practicar esa sabiduría De cómo puedo yo liderar mis emociones Cómo puedo yo liderar lo que me pasa Y trabajar con lo que tengo Todo lo que tenemos Las personas que tenemos en la vida El trabajo que tenemos aunque no nos guste La situación económica que estamos viviendo Todo es parte de la sincronía perfecta Que tenemos en nuestra vida Para poder evolucionar Para poder aprender eso que vinimos a sanar Entonces cuando yo me doy cuenta Que lo que vivo no es por majadería No es porque nací con un estrellado y no con una estrella Por eso cito yo Cuando yo me salgo de ese estado de victimización Y empiezo a decir Por algo me está pasando esto ¿Dónde está el regalo detrás de esta situación? Yo empiezo a recobrar mi poder personal Empiezo entonces a encontrar que todas mis emociones son perfectas Aunque sea el enojo Aunque sea la ira A través de esas emociones A veces que son densas y pegajosas Feas Ahí es donde está la joya Aprender a observarlas Y decir Mira Mira, hoy me estoy sintiendo enojada Estoy sintiendo incómoda ¿Qué es lo que está pasando? El problema es que no nos preguntamos estas cosas Nos achacamos muchas cosas O sea, no somos muy juiciosos con nosotros mismos Me tengo que sentir feliz Me tengo que sentir tranquila Tengo que ser fuerte Y no paramos y decimos ¿Pero qué es lo que me estás tratando de enseñar emoción? ¿Qué es lo que me estás tratando de enseñar situación? Entonces por ahí va el principio De poder manejar nuestras emociones Y de practicar la libertad emocional De hecho yo creo que los televidentes se preguntan Y ya lo has comentado Pero quisiéramos que nos converses más al respecto ¿Qué factores nos alejan? ¿Qué cosas nos alejan de vivir libremente? Nos separamos de nosotros mismos Nos ignoramos Vivimos Dicen que la única relación Que es hasta que la muerte nos separe Es la que tenemos con nosotros mismos Pero tenemos una pésima relación Con ese ser interior que vivimos aquí Tenemos este cuerpo Y tenemos una parte interna Decía un maestro Somos seres humanos Viviendo una experiencia Somos seres espirituales Viviendo una experiencia humana Entonces ¿Qué es lo que pasa? Nos separamos de ese espíritu Si podemos llamarlo así O de ese ser interno Y nos enfocamos en la experiencia humana Nos enfocamos en la pensadera Que tenemos todos los días Eso es sobre análisis, parálisis Vivimos pegados en un mundo frenético De nuestras ideas, de miedo De que no soy suficiente Y entonces eso me separa de mí mismo ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a buscarme en los lugares incorrectos Me busco en un trabajo excesivo Aquellos que trabajan demasiado Es una forma de alejarme de mí mismo De alejarme de mi realidad Me busco en mis relaciones de pareja Por eso soy sumamente posesivo Usted es mi pareja Usted me da lo que yo quiero sentir Y no te voy a dejar ir nunca Lo busco en el dinero Hay gente que lo busca en el dinero Hay gente que lo encuentra en las drogas O en el alcohol Todo es buscándome En los lugares incorrectos Pero cuando yo me doy cuenta Que nada se me ha perdido Que todo se encuentra aquí adentro Y vuelvo a conectar conmigo Entonces ahí las cosas Empiezan a tornar otro color Ya se me siento más libre Mira, nada se me ha perdido Estoy aquí Pero necesitamos recobrar Esa relación que tenemos Con nosotros mismos Yo sé que no hay una receta Pero sí sería oportuno Que nuestros amigos televidentes Que sepan esos ciertos tips O secretitos Que tal vez usted nos pueda brindar Para poder eliminar Esas ataduras Porque muchas veces Y en las mujeres Yo creo que pasa muy frecuentemente Paola Somos muy rumiantes ¿Verdad? Que ese concepto De que pensamos mucho Y siempre se nos da mucho Y damos vuelta y vuelta Y cuando se trata de mamás Me imagino que es peor el asunto ¿Verdad? Y me gustaría que usted nos pueda dar Esas recomendaciones Con mucho gusto Bueno, la primera Y la mejor recomendación Que yo he recibido En toda mi vida Es que para conectarnos Con nosotros mismos Necesitamos conectarnos Con el presente Como lo dijiste Nosotras las mujeres Y los hombres también Pero tendemos a vivir En un mundo de pensamientos Y donde están esos pensamientos Ya sea en el pasado En algo que ya no sucedió Recordando Que me hicieron Que porque ya no existe Aquella situación Añorando El pasado O vivimos en un futuro Que no existe Ansiosos Ansiosas Con llenas de temores De que será Que si me va a salir bien Si me va a salir mal Y en el único lugar Donde no vivimos casi nunca Es en el ya y en el ahora Ahora hay gente Que confunde el ya y el ahora Con que hay que vivir el momento Y ya me hice de verdad irresponsable No, no tiene nada que ver Podemos planear nuestro futuro Pero la única forma De llegar a ese futuro Es viviendo mi presente No estamos aquí Entonces ¿Cómo me conecto al presente? La mejor herramienta que hay Es facilísima Es respirar Conectarse con la respiración En este momento Hagámoslo simplemente Inhalemos profundamente Por la nariz Y exhalemos por la boca Inhalemos por la nariz Y exhalemos por la boca Ese simple Inhalar y exhalar Me calma la mente Y no lo estoy diciendo Desde un punto de vista Esotérico Fantástico No Esto es algo científico La inhalación Y la exhalación Consciente Me estoy dando cuenta Que el aire Entra por mis pulmones Y sale por mi boca Oxigena el cerebro Y te devuelve al presente Aquí A la hora Entonces allá en sus casas Si les pasa algo Si se sienten mal Respiren No importa si la cabeza Va a mil por hora Solamente digan Voy a respirar Voy sintiendo el aire Que entra Y al exhalar Voy soltando Lo que entró Simple Y les puede cambiar la vida Vamos a ir A una pausa Paola y Fabiola Y luego regresamos Como recuerde que somos Vivir Mejor Gracias por continuar Con nosotros En Vivir Mejor El día de hoy Estamos conversando Acerca del tema De vivir con libertad Y nos acompaña Paola Castro Motivadora personal Y Paola Usted tiene un libro Y yo quiero que usted Nos comente De ese trabajo Que ha realizado Porque me imagino Que ahí plasma También esas recomendaciones Que ahora nos estaba dando Pequeñas pinceladas ¿Verdad? Pero ahí se puede Profundizar más Exactamente Bueno mi libro Se llama Libre El camino a la plenitud Comienza aquí Como dijimos Este es el presente Este es el momento Para recomenzar No ayer Ni dentro de un mes Es hoy aquí Este libro Este libro lo escribí Nada Fue una forma Fue una forma De colocar esta información Que ya sabemos En palabras simples En acciones simples En acciones simples La primera parte La primera parte Es el velo Es darme cuenta Que hay algo aquí Que me está No me está permitiendo Saber la verdad De a mí Tener la conciencia Exactamente Es ese adormecimiento Después la segunda parte Es el despertar ¿Cómo hago para despertar? Porque también La gente me dice Bueno Pablo Es que qué lindo Todos estos temas Pero ¿Cómo? Cuando llega mi hermana Y me dice eso Que no me gusta ¿Cómo practico mi libertad? Cuando voy a la oficina Y me encuentro con aquel problema ¿Cómo lo hago? Bueno El despertar es ¿Cómo? ¿Cómo despierto todos los días? ¿Cómo agarro el miedo Y le digo al miedo? Bueno muchas gracias Por existir en mi vida Porque sé que Gracias a ti me mantengo vivo Aquí explico como el miedo Nuestro sentido de supervivencia Pero no le doy La oportunidad De que conduzca El vehículo de mi vida Cuando le damos La oportunidad al miedo Conducir el vehículo De nuestra vida Nos quedamos paralizados Porque el miedo Lo único que le interesa Es que nos mantengamos vivos Que nos mantengamos Sanos y salvos Y en donde nos mantenemos Más sanos y salvos En la zona de confort En la zona cómoda Entonces el despertar Es cómo despierto Mi valentía A pesar de que tenga Miedos A pesar de que tenga Ataduras del pasado A pesar de que el trabajo Que tenga no me gusta A pesar de que mi cuenta bancaria No es la más robusta Cómo despierto esa valentía Para empezar a caminar Esa verdad Y la última parte Está llena de tips Y sugerencias Como lo dijiste ahora No hay una fórmula Para todo el mundo Hay muchas formas De encontrar Ese camino A la libertad Al final El destino No es uno mismo Pero los caminos Son muchos Este libro Es una forma Para otras personas Es a través de la música Para otras personas A través del yoga Otros a través de la cocina Otros encuentran Los caminos Son distintos Pero al final Doy un montón de tips Para que las personas Empiecen a crear rituales De personas extraordinarias Somos lo que hacemos Todos los días La excelencia No es un acto Es un hábito Dijo Aristóteles Entonces Cómo creo yo Una vida llena de hábitos Que apunten A esa libertad emocional Porque como lo decía anteriormente Es fácil Que a uno se le olvide Además Yo que enseño esto Que escribí este libro Si yo todos los días No me levanto A recordar la verdad A despertarme conmigo misma Y con la luz universal Que existe A mí se me olvida Entonces Es como un pequeño manual Yo tengo una inquietud Y creo que Puede ser importante Para los televidentes Si bien es cierto Es necesario Reeducarnos En esa conciencia Que a veces Pasa ¿Verdad? Pasan los días Y uno ni cuenta Se da ¿Cómo hacerlo En niños y jóvenes Desde Que puedan ir educando Sus emociones? Bueno Yo creo que el ejemplo Es todo ¿Verdad? Las casas En las casas Ahí es donde uno Cuando está joven Lo absorbe todo Y este fin de semana Aprendí una frase maravillosa Que decía No se preocupe Si sus hijos No le escuchan Ellos te ven actuando Todos los días Entonces Entonces a través No traen intrínseco Ya está ahí Entonces padres de familia Tíos Tías Sean Eso que ustedes quieren Demostrar a los chicos Y es todo Es todo lo que necesitamos Me interesa también Porque nos estamos acercando A épocas festivas ¿Verdad? Y cuanta celebración Venga ¿Verdad? Y mucha gente Tal vez Son momentos Que llegan a deprimir Y volvemos a eso Vivimos tanto en el pasado Y no en el presente O más bien Pensamos tanto en el futuro Que nos agobia tanto Y yo creo que sería conveniente Tal vez alguna reflexión O algo que podamos rescatar De este libro Que nos pueda enseñar también Para dejar esas ataduras Y disfrutar esas fiestas En familia Y con nosotros mismos En plenitud Claro Bueno Lo más lindo que hay Lo más fácil que hay Que yo digo Que es el antídoto Para toda depresión Y toda tristeza Es el agradecimiento Quizás no puedo agradecer Por las finanzas No puedo agradecer Por lo más grande Porque tal vez No está bien En este momento Pero agradezcamos Por lo pequeño Agradezcamos Porque los que Por ejemplo Los que están viendo Aquí en televisión Tienen televisor Tienen la capacidad De ver O escuchar O las dos Es un lujo Para otra persona Que poder ver televisión Poder escuchar algo Es un lujo Para alguien Tener televisión O sea Lo que damos Por sentado Aquellas cosas Que ni le ponemos Atención Son un lujo Para alguien más Ya somos ricos Ya somos abundantes En tantas formas Hay gente que En la navidad No les gusta Porque de chiquillos Tuvieron una navidad triste El día del amor Porque están solteros Siempre hay una razón Por la que estar triste Pero siempre hay una razón Por la cual estar feliz Si la navidad Por ejemplo Me hace sentir triste Entonces ¿En dónde puedo Poner mi enfoque? Puedo poner mi enfoque En el compartir Puedo poner mi enfoque En la felicidad De los otros Qué lindo La ilusión De los otros El tema es No enfocarse Tanto en la oscuridad Y más Sí en la luz Cuando hay agradecimiento No hay queja Traten de agradecer Y quejarse al mismo tiempo No se puede De verdad Y la otra Es una frase hermosa De un libro Que se llama Un curso de milagros Que decía Si solo hubieras sabido Quién caminó a tu lado En el camino Que tú escogiste Nunca hubieras tenido Miedo ni ansiedad Lo voy a volver a decir Si solo hubieras sabido Quién caminó a tu lado En el camino Que tú escoges O que tú escogiste Nunca hubieras tenido Miedo ni ansiedad No estamos solos Tener una vida espiritual No es necesario Pero es mucho más fácil Si uno lo hace Entonces Los dejo con eso Pues agradecerle Paola El día de hoy Que nos haya acompañado Sí, muchísimas gracias Y recuerde Amigo Televidente Que allí aparece el cintillo Para poder localizar A Paola Y por supuesto El libro Donde podemos también Ubicarlo Conseguirlo Y por supuesto Esas recomendaciones Son muy valiosas Para crecer cada día Ajá Además le recordamos Nuestro horario semanal Lunes a las 3 de la tarde Con repetición Los miércoles a las 7 de la noche Los jueves a las 11 de la mañana Y los sábados a las 5 de la tarde Y recuerde Vivir mejor Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!